¿Qué tal mis amigos? Muy buenas tardes. ¿Cómo están mi gente del YouTube? Pues como pueden observar son las casi 2 de la tarde en Compostela. La agüita sigue corriendo aquí por las calles, ahí se puede observar. Allá el cerro también se observa que todavía tiene algo de brisa, algo de lluvia. Y bueno, hoy tendremos un día lluvioso en Compostela por las tardes-noches. Entonces recuerden que se acerca más el fenómeno que viene acá por nuestro océano pacífico. Y claro que sí, pues viene con algo de lluvia. Viene ahorita casi casi acercándose al estado de Colima. Así que bueno mis amigos, lo importante es de que pues así como llegó el día de hoy la lluvia, pues llegó sin trueno, sin viento y pues es un poco menos peligroso. También fue una lluvia moderada, no fue una lluvia que dijera de que se fuera a inundar Compostela. Aún así sigue bajando mucha agua, vean miren, aquí en estas calles. Entre más al centro te acerques, se puede observar más la cantidad de agua que corre por las banquetas. Así que bueno, ¿qué les puedo decir? Sí llovió en Compostela, sí llovió, refrescó más o menos, pero ya llovió. Para Tepic se puede observar algo nublado, vean aquí cómo corre la agüita. Pareciera que estamos en Venecia, así es, el agüita por las calles. ¿Sabes qué bonito se mira así el agüita por las calles corriendo? Y bueno, lo importante es de que está algo, algo a gusto el clima. Allá se puede observar las nubes al fondo, Tepic, Nayarit. Para allá queda Tepic, Nayarit. Queda muy, pero muy a gusto el clima. Miren los niños bañándose aquí en el Arroyit. Miren, véanlo. ¡Eh, qué chulada, miren! ¡Qué chulada! Igual con precaución, porque pasan muchos carros por aquí. Ahí se anda bañando un niño. Y bueno, hay niños que disfrutan todavía el bañarse aquí en las lluvias, porque baja muchísima agua de la zona alta de Compostela. El agua pues se mira algo turbia, es obvio, está sucio, pero todos pasamos por esa etapa. Yo también me bañé muchas veces en la lluvia. Anteriormente, yo cuando estaba pequeño, créanme que la mayoría de las calles eran de empedrado y otras eran del barro. Se hacían unas anjototas que casi, casi los pozos se hacían hasta las rodillas mías cuando estaba niño y quedaban profundas. Y ahí uno podía hacer sus propias albercadas. Y bueno, pues para la colonia donde tienen las casas mi padre, pues en aquella colonia había muy poco vehículo en aquel tiempo. Ahorita Compostela hay más carros y motos que gente. Así que bueno, aquí les paso este bonito video, este bonito reporte y así corre el agua por las calles de Compostela, amigos. Aquí los mantengo al tanto, fue un gusto haberlos saludado por este medio. Y nos vemos en la siguiente transmisión de Compostela y sus alrededores. Pasen una bonita tarde, amigos.